Música Hola amigos como estan, gusto saludarlos Hoy les voy a compartir una receta de camarones al mezcal Lo vamos a hacer con mezcal de Bustamante, Nuevo León Este lo fabrican aqui en Bustamante Y los vamos a preparar en este hermoso lugar que es el cañon de Bustamante Un lugar muy agradable para venir a acampar, para venir a refrescarse un rato A convivir con la familia Les paso los ingredientes y la preparación, acompáñenme Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes Vamos a utilizar un kilo de camarón crudo sin cabeza Dos chiles jalapeños verdes La mitad de una cebolla Cuatro tomates guaje Tres dientes de ajo Mezcal, aceite de oliva Y sal al gusto La salsa la vamos a hacer molcajeteada Y vamos a freir los camarones en la cazuela Iniciamos con la preparación Primero vamos a tatemar los chiles y los tomates Para poder hacer la salsa Una vez que ya tenemos tatemados los chiles y los tomates Los retiramos de la lumbre Para preparar la salsa A los chiles nada más le cortamos el rabo Y lo vamos a echar así completo con todo y la pielecita quemada Que es lo que le da el sabor a la salsa molcajeteada Y los tomates también nada más le quitamos el rabo Ya se los dejo a su criterio si le quieren quitar la piel Los chiles los agregué con todo y semilla Nada más le quité el rabo Para que queden bien moliditos Una vez que ya está caliente la cazuela Vamos a agregar al aceite de oliva Primero vamos a freír los ajos y la cebolla Ya cuando la cebolla se empiece a poner transparente Vamos a agregar el camarón Una vez que los camarones ya hayan cambiado de color Vamos a agregar el mezcal Le voy a agregar dos tequileros Una vez que el mezcal ya está hirviendo Que ya se evaporó un poco Vamos a agregar la salsa Ahora si vamos a agregar la salsa al gusto Para sazonarlo Una vez que la salsa ya empezó a hervir Tiramos el alumbre para que no se nos vaya a pasar de cocción Así es como quedaron los camarones amigos Todavía está gorgoreando de calor Y si pudieran percibir el olor que despide este guiso El mezcal le da un aroma especial Y aparte un rico sabor Vamos a ver que tal quedó amigos Este lo podemos acompañar con arroz Con galletas saladas Con lo que ustedes quieran Quedaron especiales Para chuparse los dedos Recuerden de acompañarlo con su respectiva cervecita Ya no hay cosa Bueno amigos Vamos a seguir disfrutando de esta delicia Se los recomiendo Bueno me despido Saludos cordiales Y buen provecho Saludos cordiales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!